Más es que pedo, miren al que tengo aquí, oh miren, miren, miren Esta técnica le llamo el revientapatas 8000 Ey banda, me disponía a bajar de nuevo cuando lanzo el droncito y va a impactar donde alguien Así que música insana mi gente Me quedé trabado Es que hay veces soy todo un corre camino loco que no me fijo por donde voy, pero aguanten, aguanten No sé ustedes, pero yo he tenido ese presentimiento como a que alguien te está viendo, así que por aquí vamos a ver Se lo dije, se lo dije Mano, hay veces soy una cosa bárbara, vieron ese headshot que le di No creo Miren, no me pregunten cómo sé dónde se encuentra el enemigo, pero de que sé, sé, se encuentra detrás de aquí, locos Así que vamos a cargar una molot, la precargamos y lanzamos No te la creo y lo mandamos pa' lobby Así es banda, les invito a que se suscriban a mi canal si quieren más contenido como este Espera, mira nomás No Ya que vamos por el de una A ver sirena, ¿qué te me hiciste? Ay, trae a Orión Así que me toca activar el 1% de mi poder hacker Yo no me cago, loco, si es con honor hasta el final La zona está muy pequeña y estoy rodeado por mucha gente Tengo una de la izquierda, una a la derecha y una arriba Vamos, vamos, ahí va subiendo el de la izquierda Vamos, vamos a darle y... No, no, no Yo no me cago y no le tengo miedo a nadie Vamos de un solo por él ¿Y dónde está? Palio chorizo, pero bueno, dejen su comentario y su like para el próximo video La verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba La verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba